No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua tiene, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente, y a su interesa Muchacha, 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 muchacha Y a su interesa, muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G Esto es azúcar morena pa' ti Con las turbitas que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí Yo, quiero esta boca magnética Pa' que ponga ayuda a tu ética Pa' que diga que si dice que me baja la luna Sabe que si como yo ninguna Cuando yo camino, lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelten pelo, que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Muchacha, 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 muchacha Que su interesa Y anda con una banda, ella se manda Si tú la tocas, fácil te demanda Siempre te pido otra tanda Si no de castigo te manda Cuando ella camina Lo que suelta es fuego En mi medicina Y si no la tomo, me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelten pelo, que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Que su interesa Gente de zona Lo mejor que suena ahora P.E.K.G. Muchacha, muchacha 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 Que su interesa ¡Suscríbete al canal!